Nuevamente volvemos a hablar de temas de salud, porque los trabajadores de la maternidad dicen que entrarán a un paro a partir del día jueves. Ellos exigen al gobierno ítems y también mejoras en la infraestructura. El hacinamiento es uno de los mayores problemas del Hospital de la Mujer, lo que pone en emergencia a los trabajadores, sumando a esto otras demandas. Totalmente hacinamiento, todo el tiempo ha estado hacinado. Tenemos una infraestructura obsoleta, antigua, con 65 camas, cuando este hospital ya requiere para atender una población de 3.150.000 habitantes, que es el dato que maneja el CEDES. Necesitamos tener un hospital mínimo de unas 600 camas, unas 600 cunas, servocunas, para el servicio de neonatología. Hemos ampliado la neonatología, la hemos equipado con más de 6 millones y medio el año pasado, y ahora no puede abrirse, no puede funcionar porque no hay ítems. En este momento la maternidad necesita 88 ítems para que siga funcionando, caso contrario tendrá que restringir los servicios y finalmente cerrar sus puertas, porque así no podemos seguir funcionando. No tiene presupuesto, le han disminuido el presupuesto a la gobernación y por ende no han dado el presupuesto adecuado para que la maternidad funcione en esta gestión 2018. Dan un plazo de 48 horas al gobierno para que atienda sus demandas, de lo contrario ingresarán en medidas radicales. Entonces las autoridades no han planificado la salud, lamentamos nosotros decir una vez más que vamos a entrar en medidas de presión, para que las autoridades, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, el cual se ha aplazado, no le entiende a la salud. Si no atienden nuestras demandas, nosotros declaramos un paro indefinido y huelga de hambre a partir de las 48 horas que están corriendo desde el día de ayer. La medida fue anunciada por el Secretario Ejecutivo de los Trabajadores, Andrés Panoso. El plazo vence el jueves a la...